Tenemos en esta edición de Playfest a uno de los mejores que me cocina, saludable y consciente, estuvo en un montón de programas de televisión, tiene gran trayectoria, trabajó en hoteles 5 estrellas también, así que fuerte el aplauso en la ocasión para Pablo Márquez! Vamos a los seis! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora sí, vecinos como que... Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Se cagó de risa, va, si me pones onda a la vida, ¿qué le vamos a poner? Bueno, bienvenidos al taller número 17, ¿no? El Vegan Fest número 17, hace 17 años que venimos aquí a Rock and Roller, o quizás el 16, no sé si estuve en el primero, pero estoy desde siempre, y vine a dar charlas, ya dimos clase de cocina, y después de varios años, Manu y Gaby me dijeron, dale, bueno, tranquila, bueno, tranquila, bueno, tranquila, bueno, tranquila, ¿eh? Vamos a hacer una especie de un queso, que no es queso, también medio como que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, vamos a hacer un paté de castaña y cajú, vamos a hacer un queso de castaña y cajú, vamos a hacer un taco con harina de tapioca, 100% gluten free, y la vamos a pasar bien. Y si ustedes se portan bien y hacen mucho quilombo, que es lo que a mí me gusta, voy a sortear productos, ¿les parece? No, 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 espera, espera, va a vuelta, va a vuelta, va a vuelta, yo le dije, vota de quilombo, vota de puterío, entonces yo le digo, ¿les parece? Es gratis, es gratis, yo no tenéis que pagar nada, entonces, ¿les parece? Ahora sí, mi amor, bueno, vamos, primero, lo que tenemos que hacer es activar la semilla, ya todos saben lo que es activar. No, no tienen idea, ustedes sí que vienen a los retiros, sí, bueno, activar una semilla significa despertarla, yo hidrato un tomate seco, un hongo seco, yo activo una semilla porque la estoy despertando, estoy potenciando sus nutrientes, le estoy diciendo, dale flaquita, yo te doy, vos también dame. Y al dar y al recibir, mi aparato digestivo la va a poder procesar mucho mejor. Ahora se entendió, después si quieren que no me van a entender nada, empiezo con todos los datos científicos, pero básicamente es eso, activar es despertar y la semilla te va a dar mucho más de lo que tenía si vos no lo hubieses activado. Es la naturaleza pura, ¿no? Cuando llueve, la semilla está en la planta, entonces cuando llueve, se activa la semilla, cae a la tierra, se esconde la semillita, después empieza a germinar, nace la planta, y si es una planta o un planta, en un árbol, lo que sea. Eso es activar una semilla. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Una vez que yo tengo activada la semilla, o sea, lo puse en un frasco de vidrio, castaña, cajú, agua, tapé, ¿y a dónde lo llevo? Bien, che, después de 10 años que vengo diciendo ladera, 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 van contestando, bien. ¿Por qué en la heladera y no afuera? ¿Para los hongos? ¿Para los hongos? Bien, ¿para qué no venga papá pitufo? Porque si vos lo dejás acá, te empiezas a fermentar, y vos no querés fermentar la semilla, vos querés ser un queso, y querés mantener ciertas bacterias. Porque si vos estás en pleno verano, 30, 40 grados de calor, fermentás de más, y te morfaste a papá pitufo. No sos más vegano, porque te lo morfaste a papá pitufo, a pitufina y a todo, y al otro día te acordaste de toda mi familia. ¿No? Para que se entienda porque está tomando mate, que se está morfando algo, y vamos a hablar bien. ¿Está bien? Entonces, siempre activo adentro de la heladera. Al otro día, retiro el líquido, eureka, semillas activadas. Corta la bocha, diría un amigo mío, ¿no? ¿Cómo se hace con el resto de las semillas? Por ejemplo, tenés girasol, ¿cómo lo hacés? Igual. Nueces, ¿cómo lo hacés? Igual. Entonces, yo así escribí 9 libros, son los 9 iguales, ¿no? Como que 1, 2, 3, todo es lo mismo. Le cambia la semillita, cámbiate la receta. Bueno, más o menos estamos ahí. Por eso no me quisieron publicar el número 10, porque se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, listo. La única diferencia que tiene la semilla de chía, de lino y faragatona, ¿la conocés? Pero a ver, cubrite porque ahora escupo, ¿eh? Faragatona. Con zeta de Superman. Ah, no era zorro, qué bestia que soy. Bueno, la saragatona, el lino y la chía genera musílagos. Esa gelatina asquerosa, pastosa, que... Bueno, que es súper benéfica para la flora intestinal. Son prebióticos que vos tenés que empezar a consumir. O sea, ayuda a que tu organismo funcione mejor. Esa no la vas a llenar el frasco de vidrio con agua. O sea, vas a duplicar o triplicar su volumen con agua. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Voy muy rápido? Listo. Perfecto. ¿Se entendió? Las únicas tres que voy a duplicar o triplicar el agua. ¿Zaragatona? Chía. Chía. Lino. Ah, ¿estoy lindo? Gracias. No, gracias. Nos conocemos. Bueno, chía, lino y saragatona, triplico. El resto, mandale agua que no pasa nada y tú. Y el líquido es polémico. Hace 15 años te decían que no, hace 15 años te decían que sí, y ahora te dicen que ni funifa. ¿Viste cómo es esto? Todos cambiamos de discurso. Bueno, están los antinutrientes y yo te digo que si vas a cocinar la semilla, es indistinto. Puedes usar el líquido de activación o no. Si la vas a consumir en estado crudo, ahí, si querés, sí, sacalo por los antinutrientes. ¿Está? Así no nos volvemos locos. Bueno, trango primero por el queso. ¿Les parece bien? Sí. Sí. Y si no, les parece bien en lo que dice el libreto, ¿no? Como que yo escribo y digo, tí, tí, tí. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto porque me lo dio Antonella. Yo estoy utilizando unos recipientes de la marca Vibra, riqueza interior. Ah, boludo, soy locutor también, ¿no? Soy periodista, modelo, cocinero, locutón, chanda total. Bueno, Vibra, riqueza interior. Tiene triple fondo de acero quirúrgico. O sea, primero, si utilizás teflón, listo, ¿OK? Si utilizás aluminio, yo no digo nada porque por el juicio se lo come ella, ¿está? Entonces, ¿qué tenés que usar en la cocina? Acero quirúrgico, vidrio, barro, cerámica, enlozado. No verolosano, ¿no? Enlozado. La diferencia es que estos últimos se te pueden romper, este dura toda la vida como Manu, por del aplauso que es el año número 17 que hizo el VF, si nadie le aplaude, que está esperando que aparezca. El laburo que hace, como todos los años digo, el laburo que hace Manu, toda la familia y toda la unión vegetariana y todos los chicos que ayudan es impresionante porque esto es gratuito, ¿o no? ¿A vos te cobraron? Nada, bueno, entonces, acero quirúrgico es súper saludable. El resto, el que tiene cacerolas, sartenes de los otros materiales, trate de cambiarlos. Este recipiente dura toda la vida. Entonces, yo lo voy a poner a fuego súper bajo. Eso es lo único que tiene estos anáforos. Bien bajito, bien despacito, como diría mi amigo Luis Fonsi. Despacito, quiero girar tu cuerpo despacito. Che, dale. Canto también. Ah, cantante. Anotalo para mi currículo. El próximo año van a decir cantante, periodista, modelo, chanta, y va todo. Le pongo agua. ¿Cuánto? Medio litro aproximadamente. Esto era media taza de castaña de cajú. Cuando se activa, se agranda. No me voy a poder decir a tu marido, a tu esposa, a tu compañera, a tu compañero. No estoy excedido o excedida de peso. Estoy activada. ¿Listo? ¿Qué tipo te va a mirar? ¿Estás bien? No voy a entender nada. Y listo. Estoy activado. Yo le digo, estoy activado. Hoy me activé. Eso es otra cosa. Después si vos te activas demasiado, bueno, vamos a otro lado. ¿Qué tengo acá? Esperate que voy a sacar porque si no se va a recocinar. Fécula de mandioca. Almidón de maíz, fécula de mandioca. La fécula genera chicle. El almidón es compacto. Se los tiro la diferencia porque si ustedes también quieren improvisar recetas, está bueno que lo sepan. Bueno, entonces, vamos a ponerle 2 cucharaditas pequeñas y después vamos a ir viendo la consistencia. Sal. Vamos para poder. No lo vamos a utilizar ahora el PP. Sal. Sal. Tenemos sal marino, sal del Himalaya. La sal que ustedes tengan en sus hogares la van a poder utilizar. Después, para condimentar y también darle un poco de color, le pueden poner curry amarillo, que lo estoy utilizando yo, o cúrcuma. Cualquiera de los 2 está muy bien. La curcumina es muy, pero muy saludable. Y para que pique un poco la vida, ¿no? Le vamos a poner un pimentón picante que esté más madera como pica. Y ahora sí, no, primero lo voy a procesar y después le voy a poner aceite de coco. El aceite de coco es, pero súper, para mí es súper, súper, súper saludable. Realmente, yo lo utilizo un montón. Vieron que el aceite de coco es como que es el River Boca, ¿no? La grita que vivimos en este país. Hay quienes lo aman, lo odian. Yo lo amo. Y realmente, para mí, es un gran alimento porque necesitamos grasa. Es una locura que no consumamos grasa. Y nosotros, si somos vegetarianos, si somos veganos, a no consumir grasa de origen animal, la tenemos que buscar al reino vegetal. Entonces, compren la mejor grasa que ustedes crean que es la correcta. Yo compro aceite de coco y aceite de oliva. Para mí son las mejores grasas que mi cerebro necesita. Proceso. Acá lo ideal, si vos tenés licuadora, mucho mejor. Con licuadora lo vas a procesar mucho más rápido. Con una cuestión de practicidad, yo traje, iba a decir a mí, me premarca, una procesadora de mano. Y lo voy a ir procesando. Y voy a tardar un poquito más. Con una licuadora en 30 minutos, 30 segundos, perdón, ya está. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Si podés, filtralo. Ahora yo les voy a mostrar. Pasé primero por la clase de mi abuela y le dije, abuela, te voy a robar un calzón. Y le corté al medio. Esta es la bolsa para filtrar leche, por favor. Tela igual o la tela que ustedes tengan. Y ahí lo van a pasar por la bolsa para filtrarlo. Así les queda un queso un poco más fino, más liso. Y si no, lo pueden hacer directamente sin procesar. Entonces, yo acá ya terminé. Mirá cómo queda. Va, ¿eh? Mirá. Ahí está. Mirá cómo queda. Primerísimo claro. Mirá qué lindo, ¿eh? Bueno, así te va a quedar. Vean que es súper líquido. Es decir, esto va a ser queso tranquilangui que va a ser. ¿Qué te gusta? ¿El queso crema o el queso más duro para rallar? Para rallar. Para rallar. Es la jodida del curso, ¿no? Porque vos decís, dale, decime queso crema. Es más fácil, lo hacemos rápido. No, vamos a cantar, celebra la vida y ya está. Para rallar. OK. Si vos querés hacer un queso para rallar, vas a necesitar algo que aglutine aún más que la fécula mandioca. Porque si vos te pasás con la fécula mandioca y con el guión de maíz, no es saludable. Está todo bien con la alimentación vegana. Pero si vos le pones almidón y fécula todo, tu aparato digestivo te va a putear todos los ídomas igual. Entonces, está bueno hacer una alimentación vegana y saludable. Entonces, en su punta medida, un poco de almidón de maíz, de fécula mandioca está buenísimo. Pero ya necesitas un poco más. Ahí viene el agar-agar, que es un gelificante natural, que vos sí lo tenés que hervir para que luego después te deje un producto bien compacto, bien duro. Y, obviamente, nosotros ya no usamos más gelatina, pero hay otra cosa que algunas personas con celiaquía se utilizan, que es la goma sántica. Que en su justa medida está todo bien, si te pasás, no está tan bien. Entonces, aquí hay una persona con celiaquía. Bueno, trata de no consumir tanta goma sántica. Y si lo vas a hacer una preparación, o sea, lo que vos compres va a tener todo goma sántica. Lo que hagas en tu casa, siempre pone goma sántica y polvo de psyllium. ¿Está bien? El polvo de psyllium es laxante, la goma sántica es astringente. ¿Se entiende lo que no? Pum. Entonces, al mezclar los dos, neutralizás. Y ahí todo para tu digestivo te lo va a agradecer. Entonces, siempre en tu casa y vos inclinate más al polvo de psyllium que goma sántica. Porque vos sabés que cualquier cosa que compres para celíacos va a tener goma sántica. Entonces, esto está bueno. Bueno, hablando, hablando, casi más se me quema todo. ¿Vieron? Recipiente de acero quirúrgico, triple fondo. Entonces, ahí lo vas cocinando, tenés que ir batiendo. Lo bueno de estos recipientes es que van a economizar un 70% de la energía. Entonces, realmente están buenísimos. Miren, miren como ya, ya quedó, quedó, quedó. Antes de terminar, entonces, para darle brillo y también para darle, opa, no te caigas. Y también para darle un poco de sabor, yo voy a utilizar aceite de coco extra virgen. No voy a usar mucho porque el que se lo gana va a decir, mira, claro, como lo regaló lo usó mucho. No, mira, te voy a usar, poquitito, mira, una cucharadita, dos cucharaditas. ¿Qué es lo que va a generar el aceite de coco? Primero que cuando se enfríe en heladera, solidifique mejor el queso, menos fécula. Si no tenés aceite de coco, compras aceite de oliva, que también solidifica en frío. Y si no, aceite de girasol, ponele poquito. Porque aceite de girasol no solidifica en frío. Y después hay algo que yo soy súper fanático, que es de la levadura de cerveza nutricional o levadura nutricional. Yo, desde que descubrí la diferencia entre levadura de cerveza nutricional y levadura nutricional, consumo solo la levadura nutricional porque es 10 veces más saludable. Aquí tenemos vitamina del complejo B completa. Para no decir que hay vitamina B12, porque, viste, después me graban y andan diciendo que yo digo que acá tiene vitamina B12, lo tiene, lo tiene. Pero, bueno, y es muy saludable porque es un multivitamínico. Tiene minerales, tiene proteínas, tiene de todo. Y nosotros, en mi casa, lo usamos un montón. Entonces, al queso le pongo levadura nutricional. Si ustedes son de consumir la levadura saborizada, vieron que está, no voy a decir marcas, pero está, el sabor queso, el sabor manzana, el sabor, o sea, ya está. Si vos querés dejar de consumir un producto, no lo quieras reemplazar por el sabor todo. En un comienzo está buenísimo, obvio. Pero eso tiene que durar un mes, dos meses. Después ya está, o sea, es la propia evolución. Entonces, acá, ahora sí, prendo agua al fuego. Recordá que si vos lo filtrás, este queso va a quedar súper liso. Y si no lo filtrás, te va a quedar un poco más rústico. Pero, ¿qué pasa? Si vos lo filtrás, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a hacer así. Los veo todos muy tímidos, los veo muy tímidas. Entonces, vamos a hacer el primer regalo. Y este no lo usé, ¿sabes? Este está a cero kilómetro, mirá. Nada. No, porque a veces le metemos la lengua en casa, somos tan locos. ¡No! No voy a hacer nada. Bueno, ¿qué pasa cuando vos filtrás? El que quiere responder se para, ¿eh? No dice nada, porque si no hace un quilombo esto, ¿eh? ¿Qué pasa cuando vos, por ejemplo, filtrás una leche de castaña de cajú? El que es, el que es... ¡Shh! ¡Pélola! ¿Qué dije recién? ¿Qué dije? Si sabes la respuesta, callate, parate y nada más. ¿Lo dije o no lo dije? Ok. Si sabes la respuesta, ¿cómo hizo el señor? Parate y callate y nada más. Pues si no, ¿usted la sabe? Se para, por favor. ¿Usted la sabe? Se para, por favor. ¿Usted la sabe? Miren que el que responde mal no participa más, ¿eh? No se me hagan los locos. ¿Qué le poniste en más? ¡Chu! ¿Listo? Bueno, ella que tiene un bebé en brazo va a ser la primera. Sí. ¿Qué hago cuando... Que tengo... Bolón, pero me puse eso, grande. Te queda vaso, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo vos? O sea, ¿qué pasa cuando vos filtras la leche? Casi más se lo digo. Ahí. No, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea... ¿Y o sea qué estás haciendo? Es una palabra que cuando vos digas... Hubiese dicho que era sábado. Esperá, esperá. Sí. No, pero ¿qué proceso estás haciendo vos cuando... No, no me digas lo ordeñás. Porque esa cosa de... El influencer. 18, 22 años. Hace leche de almendra y lo ordeñamos. No. No estás ordeñando. ¿Qué estás haciendo? Estás filtrando. Ordeñar una vaca. Filtrar. Es esto. Bueno, listo. No. ¿Qué estás haciendo, Ale? Te lo dije ahí. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Qué? O sea, que cuando vos filtras, ¿qué haces? Y si cuando vos separás, ¿qué haces? Te separaste de tu marido y viví una joda tremenda en tu casa. No, mentira. Cuando vos separás, ¿qué haces? Y cuando dividís, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué la pongo? ¿Qué haces? Empieza con R. Roberto. ¿Qué? ¿Robueldo? Raúl. Lo digo yo. ¿Qué? ¿Eh? No. ¡Bien! ¡Para, para, para, para! ¡Papá! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Lo refiná! Le estás sacando. Ah, no, porque la harina blanca es un veneno, pero vos te pasás refinando la amendra. Dale, ¿se entiende? Gracias. Entonces, digo, los extremos, basta. Acá no hay venenos y no hay cosas 100% saludables. Depende de vos. Te enseñaron a refinar todas las semillas y que a veces está buenísimo y otras veces, ¿para qué? Yo estoy en mi casa, hago este queso y ¿qué me importa que sea medio granulado? Yo acá tengo todos los nutrientes de la castaña cajú. Ahora estoy en mi restaurante, estoy en un catering y yo necesito un producto más refinado. Entonces, sí, lo voy a filtrar y voy a lograr un queso bien liso. ¿Se entiende? Gracias, amigo. Bueno, tú, ahora van a empezar a tirar cualquiera, ¿eh? La próxima empezaste. Bueno, hasta acá tenemos un queso. ¿Qué pasa con los quesos fermentados? Yo acá traje kombucha, es una vida probiótica. Si yo quiero hacer un queso fermentado, lo que te recomiendo es, primero, calentalo, cocinalo. Una vez que vos lograste la textura, cuando esté tibio, ahí le agregas la vida probiótica. Porque yo se lo agrego primero y después lo llevo a la cacerola, todas las enzimas, todos los probióticos, los estoy destruyendo. Entonces, yo necesito un producto vivo. Entonces, primero logro el queso que quiero y después, si quiero, sí le pongo una cucharadita, ahí, poquita cantidad. También tenemos jugo de limón, que le podemos poner para lograr un queso más ácido. Y ahí sí lo mezclo. Y esto lo llevas a la heladera y una vez que endurece, ya lo tenés el queso. Y en el caso del agar-agar, se lo pusiste al comienzo, a la misma receta, pero con la media cucharadita de agar-agar. Lo procesaste y cuando llegó al punto de ebullición, que hace poc, 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 ya está. Y ahí el agar-agar se va a activar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? En este momento, kombucha. Kombucha. Yo tengo kombucha. Me olvidé el frasco, porque yo siempre traigo kombucha a los talleres presenciales. Ahora no estoy dando muchos talleres presenciales porque soy exclusivo. No, mentira, no me da la nafta. Pero si quieren, se pueden meter a mi plataforma de cursos online y on demand, que es MOTS. M-O-O-T-S, raíz en malla significa. Y ahí van a tener más de 33 cursos online con demanda de acceso ilimitado de por vida, para que lo hagan cuando quieran. Y también pueden compartir la clave para que un familiar no lo garpe y lo pueda hacer gratarola. ¿Está bien? Si yo lo hago, también lo podés hacer. Bueno, como cuando veo en una librería y digo, a ver este, a ver esta receta. Oh, mirá. Oh, un celular. A ver qué ya tiene este celular. ¿Tienes cámara de fotos? Ahí está. Listo. Me llevé la receta gratis. Y ya está. Así todos lo hacemos. Entonces ustedes también lo pueden hacer. Bueno, hasta aquí vamos bien. Bueno, esperen que ahora toque el celular y me limpio un poquito las manos. Vamos ahora a hacer este taquito con harina tapioca. ¿Alguna vez se utilizaron harina tapioca? Sí. ¿Sí? ¿Quién me dijo sí? ¿Cómo? Sí, ganador. No, bueno, no vas a ganar de vuelta. Pero decilo, dale, decilo. ¿Cómo lo usás? No, no, ¿cómo lo usás? No, 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 no. No usas fecula. Ah, parece. Fecula es otra cosa. Esto es harina de tapioca. ¿Alguien la usó la harina de tapioca? Sí. ¿Cómo la usás? No, son sola. La podés hacer una sartén o sea de verde y se cocina sola. Bueno, y es simple. Y eso es lo que hoy les quería traer. Porque a veces nos complicamos un poco la existencia con las recetas que le agregás esto, 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 esto. Y terminan teniendo una receta de 25 millones de ingredientes que en tu hogar no los tenés. Y decir, ah, ¿con un ingrediente puedo hacer un taco? Bueno, miren esto que es fantástico. Esperen. What food? Wow, food. ¿No? No tengo mucho inglés, pero es la levadura nutricional la que consumo. Y aquí tenemos eritritol y también tenemos harina de almendras. El aceite de coco es God bless you. Es el mejor aceite de coco. El primero que llegó a este país. Los bancos a los chicos. Y tienen este aerosol que no es hidrogenado. Chicos, por favor, lean los ingredientes de los aerosoles de aceite porque la mayoría son hidrogenados. Es como consumir un cacho de plástico. Ustedes piensan que es re saludable porque utilizan menos. Todo lo contrario. Usa mucha más grasa que es saludable para tu cerebro que necesita grasa y compra buenos productos. Y la harina de tapioca es de PDK. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, vamos a poner acá unas 3, 4 cucharadas de harina de tapioca. Primero, vos lo que tenés que hacer es aplastar bien las pelotitas que tiene. Después, voy prendiendo un toque de la nafe. Porque como el panqueque, el primero lo decía Tuzán. ¿Qué decía Tuzán? ¿Viste? Te puede fallar. Cuando yo me vaya del plano, ¿qué van a decir? Como decía Pablito Martín. Nah, pues tirame un original, hija de ese copio toda la vida. Ah, tirame un, no sé, ya me voy a encontrar, ya me voy a encontrar. Bueno, entonces, le pongo un poquito de sal y así como lo ven, ya está. Ahora, si vos querés hacer un taco amarillo, le agregás cúrcuma. ¿Querés hacer un taco colorado, qué le agregás? Pimentón. Bien, bien, que ya pone escribir libros. ¿Querés un taco verde, qué le agregás? Chlorofilina. Espirulina. Bien, clorofil en polvo. Perfecto. Bueno, es así de simple. Esto es gluten free, esto es vegano y esto es saludable. ¿Qué vas a hacer? Primero, vas a calentar la sartén, en este caso la panquequera de vibra, riqueza interior que abajo está, ahí está Anto, abajo está Antonella. Se puede asesorar que espectacular. Los recipientes de vibra son espectaculares. Además, si quieren, me dicen cuál tienen que comprar, yo les recomiendo. No sé los códigos, pero tenés uno que es más grande que este, un poquito más grande que este, que tiene una vaporiera. Eso es para una familia tipo, tipo no, tipo no, no la cheta, sino la tipo de 4 personas. Entre 2 y 4 personas ese recipiente es fantástico. El que trae la vaporiera. Entonces, ya tenés 2 por 1, tenés para colar los fideos y espectacular. Y después te podés comprar una sartén con tapa que la podés usar para hacer las hamburguesas, para grillar, para lo que quieras. Puedes hacer panes, pizzas, es zarpado. Y en mis redes sociales, que yo soy, arroba Pablo Martín Chef. Muy bien. Ahí vas a encontrar un montón de recetas. Calentar la sartén. Pones, a ver cómo hago acá, ¿no? Yo traje este tamizador porque me tenía que hacer el cheto acá, o sea, ustedes lo pueden hacer con el colador tranquilamente. Y vas poniendo, esperen que me quise hacer, ahí está. Y vas poniendo un poquito de la pioca, ahí va, cubriendo la superficie de la sartén. No vas a hacer otra cosa, simplemente vas a cubrir la superficie y van a ver lo que pasa ahora. Ahí va, mira, más fácil era así. Listo. Cubrís la superficie, esperás ahí, mágicamente, y cantamos. ¿Qué tema te gusta? ¿El de Grupo Volcán? Ese, en serio me decís, ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore. Esa malvada, que sufra, que sufre, es una malvada. Que llore, que llore. Cuando yo era chico decíamos que llore, que llora muy cornuda y se va a la avenida y lo calió, ¿no? Pero no era así. Ah, bueno, algún engaño sufrí yo, entonces yo decía eso. Bueno, una vez que terminaste de cantarlo de Grupo Volcán, el cantante sabe cómo se llama, ¿no? Edgar, ¿no? Tirame un desafío cumbia de la década noventa, te lo sé todo, ¿sí? A ver, ¿quién se sabe? A ver. ¿Cuántos años tenés que te cagaste de risa? Y bueno, dale, ¿cuál te gusta? ¿El de peluche? Mi nena, mi nena, me pide que me compre una guitarra. Che, las palmas, por lo menos. Mi nena, mi nena, se va a recitarlo y se la aguanta. Mi nena, mi nena, no lo podés creer de panqueque. Mi nena, mi nena. Sí, me estoy quemando, me quemé todos los dedos, pero el tema no terminaba más y me están grabando. Esta cámara va para Miami, ¿no? Esta cámara va para Ituzaingó. Sos pobre negro, ¿qué le vamos a hacer? Y vos, Bursaco, ¿a dónde vas vos? Cada risa, Antonela. Bueno, ¿listo? Primer panqueque. ¿Vamos con el segundo panqueque o no? Ah, me querés escuchar, ¿no? No lo podés creer. ¿La de Malacate querés que te cante? ¿Cuál más? La pregunta de millones es, ¿qué están haciendo ahora estos muchachos, no? Bueno, el primero, el primero, chicos, es el más difícil realmente. Yo hace muchos años que hago esta receta. Entonces, más o menos, ya tengo clara la temperatura de la sartén. Pero la primera vez que vos vas a hacer, ¿qué te puede pasar? Que se quiebre todo porque te pasaste. Vé, que vamos a hacerlo así porque si no, no termino más. Que se quiebre todo el panqueque porque te pasaste. O que no se te haga más. Entonces, cuando vos le encuentres el punto exacto de la temperatura, ahí vamos a estar súper, súper bien. Bueno, hasta aquí. Listo. Ven que yo solo le pongo harina de tapioca. ¿Y qué es la harina de tapioca? Es la fécula, como decía él, hidratada y después se forma ese bodoque, la dejan secar un cachito y luego la rayan. Entonces, en realidad, nosotros vemos como que es una harina que está seca y no está seca. Cuando vos la calentás, suelta todo el líquido que tiene adentro y es por eso que mágicamente se forma este panqueque, este taquito, esta rapidita. Entonces, simplemente es eso. Y está buenísimo porque yo la harina de tapioca la utilizo para hacer pastelería. Miren que la pastelería vegana a veces es muy seca. Tienen que venir los pumas y te tienen que taclear por atrapa que te pasen un cacho de brownie. Decís, ¿es de brownie, boludo? ¿En serio? Y brownie, wey, un ladrillo pintado de negro. ¿Cuándo se pasa eso, no? Te ofrezco mi brownie. No, gracias. ¿No? Entonces, a esa receta, chicos, yo hice esos brownies, no que estoy guardando paquera. Mi brownie, olvídate. Vos le pones harina de tapioca y queda mucho, pero mucho mejor. Bueno. Y ahí yo puedo hacer alfajorcito, realmente puedo hacer de todo con la harina de tapioca. Si tengo la tapa, la utilizo, que está buenísimo, la tapa de la panquequera. Y así de fácil vos vas a hacer tus preparaciones y vas a tener tus taquitos. Y si quieren, podemos hacer algún taco de color. Ahora vemos. Y listo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos a hacer un taco de color más. Y listo. ¿Dudas? Soy muy groso explicando todo. Vamos a poner, miren, ahora empezamos con los gourmet. Un poquitito de cúrcuma. Yo le pongo sal, la sal se la pongo porque se come en el momento el panqueque. Si no, no le ponga sal porque la sal deshidrata y entonces no se va a mantener más. Bueno. Primera pregunta. ¿Qué voy a hacer yo? A ver cómo empezamos a sortear todo lo que traje, ¿no? Bueno, es lo más difícil. Tienen que quiero hacer uno amarillo para que vean. Y listo. Ahí va. Sí. Ahí está. Estoy sacando las pelotitas porque esto es importantísimo. Yo a veces en los talleres hago todo rápido y no le saco las pelotitas y al sacarle la pelotita después el taquito va a quedar mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, es lo único que tienen que tener en cuenta. Dale, vuelvo a la pregunta y después cómo conservar la masa porque la idea es primero hacer la masa y después comer. Sí. Perfecto, ¿qué es la pregunta que quería hacer? Sí. Para cuando queremos hacer un queso de tipo de rallar, ¿cómo le damos forma a ese queso? Porque de la olla, ¿cómo lo hacemos la forma para que sea más sólido, digamos? De la olla lo tenés que poner en una panquequera, en una budinera, perdón. Estoy haciendo panqueque y pienso en la panquequera. En una budinera de vidrio, yo le pongo un poquitito de aceite apenas, lo unto con un poquito de aceite, lo pongo en una budinera de vidrio y lo llevo a la heladera. Una vez que se enfrió, ahí sí lo llevas al freezer. Lo dejás 20 minutos, media hora o una hora como mucho y ahí lo sacás. Lo cortás en pedazos así y ahí sí lo frizás y lo dejás en el freezer. Y yo, por ejemplo, cuando hago pizzas a la parrilla o lo que sea, directamente saco ese bodoque y lo rayo en el momento. Y se la pongo frizado, se lo pongo arriba de la pizza y ahí la cocino. Y se gratina re bien. Y después eso lo podés llevar a una hamburguesa, a una milanesa, a lo que vos quieras. Esa es la mejor técnica. De nuevo, para no, le estoy regalando una receta de mi curso online que es la mozarella de maní. Y justamente lo que cuento en el curso online es esto. Para no agregarle tanta fécula, tanto almidón, tanto moco que estamos consumiendo todos los días, prefiero llevarlo al freezer. Después lo rayo y te queda fantástico. Y aparte, si vos lo echas a la heladera, ese queso en heladera dura 3, 4 días. Por la fécula, fermenta muy rápido. Entonces, en el freezer, meses. Walt Disney. Y está vivo. Sí. ¿Qué más? ¿Estamos bien? Ahí lo entendió. Y no se sabe si está vivo Walt Disney. Pobre cito. Ahora ya sabe qué le pasa. Bueno, listo. El último lo apago y ya está. Dale, así te digo lo que hago yo con los taquitos. Quiero preguntarte, cuando le pusiste el probiótico, si lo llevas a algún proceso de fermentación. 24 horas fuera de la heladera y siempre. Si vos querés hacer un queso duro fermentado, ya lo dejás en un molde. 24 horas fuera de la heladera, temperatura de 20 a 25 grados. Menos de 20 grados, 48 horas. Más de 25 grados, un par de horas y ya a la heladera, porque si no, fermenta de más. Tengan mucho cuidado con el tema de la fermentación, porque fermentar es súper fácil. Fermentar es eso, no es más que eso. Pasa que cuando hace calor, las cosas se complican y a veces comemos cualquier cosa. Y si vos querés un queso más, un queso crema, un queso más untable, no le pongas fécula. Es la misma técnica, sin cocinar, sin nada. Lo pones en la bolsa, lo apretás un poquito y lo dejas fermentando adentro de la bolsa. Para que drene el exceso de líquido y ahí haces un queso fermentado muy bueno. Y si tenés deshidratador, luego lo deshidratás y haces un queso duro alucinante. Súper simple. Fermentar realmente es muy, pero muy simple. Lo que pasa es que es tan simple que a veces hacemos mal las cosas. Bueno, ¿qué es lo que hago, chicos? Así ya voy terminando y le doy pie al próximo participante. Esto se hace rápido. En menos de 40 segundos tenés tu taquito, pero cuando empezás a sumar, yo me mando 5 o 6 tacos, porque la verdad es tan buenísimo. Y suma toda la familia, está como 2 horas. Entonces, si tenés pibe complicado, pero si no tenés pibe chico, lo pones en un bowl. Pum, sacás un taco y lo vas a tapar con un repasador. Pones el otro taco y lo volvés a tapar. Siempre vas a cubrir el bowl para que mantenga la humedad, porque si no, se te va a secar el taquito. Y si no, las bolsas con cierre hermético. No me auspicia, no tiro el chivo, ¿no? Pum, se cayó. Era el auspiciante. Y bueno, flaco. Pones las bolsas con el cierre hermético y ahí los vas poniendo. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo hacemos? El taco es súper simple. Esperen que me olvidé un platito para presentar. Entonces, veo como que estoy haciendo un lío tremendo acá. Vamos a poner, yo traje zanahorias, traje pepinillos. O sea, en realidad el taco es lo que vos quieras. O sea, no es que tiene que ser un taco súper elaborado. Nosotros a esto le ponemos tofu, un tofu bien marinado y un tofu que lo vas a cocinar. Le podés poner un poco de ralladura de algún cítrico. O sea, le vas poniendo un poquito de onda. A los quesos, obviamente yo uso un queso básico, pero a los quesos vos le vas poniendo diferentes condimentos para mejorar su sabor. Ahí va. Esperate, ¿me conseguís una curita? Justo me corté. Ah, no me pasó nada. Bueno, y listo. Y ahora ponemos, aquí está el taco. Ponemos el queso. Ponele onda. Ponele, ponele mucho queso. Ponele, ponele, ponele. ¿Por qué? Porque en realidad, no lo va a comer nadie, perdón, pero ahí estamos. Ay, mirá. Allá las chicas también tenían curitas. Ay, qué. Aceite de coco. Aceite de coco. Aceite de coco con las chicas que tienen curitas. Ahora les hago una pregunta. ¿De qué marcará la curita? Y chau. Ahí va, ahí va. Ya está, no pasó nada. Listo. Ahí está. Si él se corta, yo también me puedo cortar. Y listo. Bueno, y ahí está. Y ponemos el taco y terminamos la preparación. Fíjense qué fácil que es. Un aplauso mínimo. No van a poder probar porque me corté a propósito. Y acá le vas poniendo el tofu, lo que les decía. Un tofu que lo tienen que cocinar. El tofu no se consume así crudo como viene. Lo tienen que hervir o lo tienen que grillar porque tiene mucha proteína. Tengan mucho cuidado. Quienes consuman saitán, le pueden poner algún saitán. Alguna proteína que está buenísima. Y si no, vegetales salteados. Ah, bueno, yo acá también traje unas zanahorias para darle color. O sea, lo que ustedes tengan en sus hogares va a ir muy, pero muy bien. Bueno, no sé si tenemos tiempo para dos o tres preguntas para la próxima persona que va a venir. Pero, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Que no fue por allá el micrófono. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago el sorteo? Listo. Nos vemos. Gracias a toda la gente de YouTube. Nos vemos la próxima. Gracias. Firmados a todos ahí. Y listo. Gracias. Bueno. Esta Masterclass va a estar en mi canal de YouTube. Arroba Pablo Martín Cher. Ay, no les conté lo de Tutá. Soy Tutá, OK. Estamos con un nuevo personaje que apunta a la alimentación, a la vida consciente de los niños. Si son padres, si son madres. Y tiene un hijo entre 0 y 7 años. Es el primer septenio. Estamos con Tutá, las redes sociales de Tutá. Soy Tutá, OK. Y en el canal de YouTube lo pueden seguir a Tutá. O sea, soy yo. No, 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 no. Por eso me afecten. Entonces, Tutá, ¿lo qué hace? No, no, no. Ya me vas a dar en Merlo, en el retiro que tiene Tutá. Lo tengo que ir a firmar ahí. Fuimos a la nieve, fuimos a la playa, vamos a diferentes parques de Buenos Aires y les enseñamos a los niños de una forma lúdica a mejorar su alimentación. Por ejemplo, el capítulo de la golosina, no le decimos que no un niño que no tiene que consumir golosinas, porque yo también tengo hijos y ellos consumen golosinas. Pero sí les enseñamos el 3 por 1. Por cada golosina, 3 alimentos saludables. Entonces, Tutá, por ejemplo, en ese capítulo empieza a comer golosinas y se le van perdiendo todos los colores. Queda todo negro. Y de repente se da cuenta que está muy excitado, pero por tanto azúcar que consumió, perdió energía. Y empezó a buscar productos saludables y consumió productos saludables y le volvieron los colores. Entonces, con esto, una forma súper lúdica y muy amable para el niño, les enseñamos que está bien, vas a consumir golosinas, porque yo también consumí. ¿Por qué le decía a mi hijo que no si yo consumí caramelos y chupetines? Pero 3 por 1. Una golosina. Bien. 3 productos saludables y creo que está buenísimo. Bueno, a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5.